La Gran Chauca Granda Una veredita alegre, con luz de luna o de sol Tendida como una cinta, con su plazo de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanitas La veredita sonríe cuando su pie la acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda su muy fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo el sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andar, andar, reluce la cena al andar, andar Te llevaste a los aguanes y a los patios encantados Te lleva hacia las clasuelas y hacia los amores soñados Veredita que se arrulla en tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo el sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andar, andar, reluce la cena al andar, andar Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria El sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río en la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río en la Alameda Asmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su peso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahí deja que te diga Morena Mi pensamiento A ver si despierta del sueño Del sueño que entretiene Morena Tus sentimientos Aspiras de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Masitando tu hermosura Alfombra de nuevo el puente Y en Galana la Alameda Que el río acompasará Su paso por la vereda Y recuerda que Asmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aroma de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa Y la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda A la Alameda Maldita A la Alameda Maldita Maldita